Esta campaña inició aproximadamente por el 28 de febrero y la quiero extender hasta el 1 de abril. La idea es juntar la mayor cantidad de tapitas para llenar un camión que va a tener como destino el Hospital Garrahan. La idea de hacer esta colecta es para agradecerle al hospital un poco de lo que hace por los niños que son derivados de nuestra provincia para recibir un mejor tratamiento en un hospital de referencia como es el Hospital Garrahan. ¿Cuál es la utilidad de juntar tapitas para el que desconoce esto? El Hospital Garrahan trabaja con una planta de recicladora de plástico que ellos cambian las tapitas por dinero y ese dinero el hospital lo invierte en la Casa Garrahan que es un albergue que recibe a niños tanto de capital como del interior, a sus familias, capacita al personal con este dinero invierte en insumos y maquinarias tecnológicas para el hospital y cómo no ayudarlos si ellos reciben nuestros niños. ¿Has juntado muchas tapitas hasta ahora? Sí, gracias a Dios tengo mucha convocatoria, la gente difunde lo que es la colecta y por las redes sociales también me contactan para que yo las retire de su domicilio o las acercan acá al centro de hemoterapia que es en la calle Bolívar 687. He tenido la suerte también de contar con localidades del interior como Hipólito Yrigoyen que es una de las localidades que inicia la colecta allá a partir de ayer empezaron la colecta, llegaron tapitas de metán de las lajitas de Joaquín B. González así que estoy muy contenta por la difusión y por lo importante que está siendo esta campaña para todos los salteños. Me hablabas que va a ser hasta fines de marzo, hasta comienzos de abril. Primero de abril, esa es la fecha tope que vamos a poner para llegar a un camión de tapitas que es aproximadamente una tonelada de tapitas y bueno, si podemos superar esa capacidad sería mejor, ¿no? Pedimos a la gente entonces que se acerque, que pueda colaborar, que lo haga acá. Exactamente, que traiga su tapita plástica, que no se olvide que sea plástica porque llegaron algunas chapitas que no son de utilidad, así que que sean tapitas plásticas que las acerquen, que no las tiren, que son útiles para el Hospital Gallagher.